hola amigos qué tal bienvenidos al presente vídeo saludos a todos los fans de la música del recuerdo a todos los fans seguidores de la música de los iracundos la gran banda musical uruguaya en la cual estamos recordándolos siempre a través de su amplia discografía musical grabada en el estudio de la rsa víctor y también en microfón estamos viendo álbum tras álbum desde el año 1964 con su primera gran producción y ahora seguimos con el año en el año 1974 puedes ver en vídeos anteriores la producción y te quedo sola que fue la que habíamos descrito en el vídeo anterior pero también en el año 74 grabaron el álbum tango joven un álbum totalmente instrumental claro que también hay un tema cantado por eduardo franco pero vamos a recordarlo tenemos en primer lugar la foto en la portada de los seis integrantes como siempre en la voz el gran recordado eduardo franco junto también a febro encargado del teclado a león y el responsable de la primera guitarra a juano encargado de la batería a burgues el bajista y a bosco responsable de la segunda guitarra o guitarra rítmica tango joven fue grabado en el estudio de la rsa víctor tenemos como siempre la edición oficial la que salió primero en argentina y luego ya en otros países como vamos a ver y mostrar algunas portadas en la portada menciona tengo dice pero tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero los iracundos esta es la portada y en la contra portada tenemos una foto muy bonita del grupo también un estadio me parece que fue en el estadio de river play si alguien me puede comentar no puede hacerlo en el vídeo acá en youtube o en el facebook no a través de la página de más recuerdos iracundos no en el facebook y en el canal victor huay también los temas que vamos a luego a leer a través del disco del vinilo menciona también este lp está editado en música set estéreo es decir que hacer que tenemos que conocemos y el magazine estéreo de ocho pistas el magazine era una especie de cartucho en la cual contenía también ocho canciones ocho pistas menciona no no tenemos de los iracundos pero para darles una idea tenemos acá por ejemplo un magazine de los ángeles negro también una gran agrupación chilena en este caso por ejemplo para dar una idea este es un música ser pero este es un magazine también era una tenía como especie de una cinta se colocaba y bueno así era este tipo de material que algunos recordarán y otros para que puedes buscar en google pues ahí buscar que es un un magazine ajá bien este es para tenemos una idea bien entonces este disco menciona que costó 64.32 euros todo que son pesos argentinos impreso y confeccionado por finkel s a y c y a mención tango joven a ver qué temas contiene este disco vamos a leer junto con ustedes para que amplíen su la cantidad de temas que tiene el grupo no porque en la radio por general ponen las clásicas no pero los iracundos grabaron algo de cuatrocientos trece canciones no tanto los temas cantados a instrumentales no desde el año 1964 hasta el último álbum con eduardo franco recuerde que fue en 1987 tango joven contienen los temas la cumparsita tenemos de matos rodríguez contúrsi y maroni organito de la tarde de cátulo castillo que fue también este aparte del compositor el propuso que este álbum saliera también en japón pero no se llegó a concreta porque falleció mencionan este compositor también la cale cita no castillo y marianito mores vida mía emilio ofrecedo y osvaldo ofrecedo sentimiento gaucho de canaro y caruso canaro en parís josé escarpino y calda de ella calda de ella los iracundos 1974 ese es en el lado uno y en el lado dos vamos a leer a ver está el tema el choclo de dice polo dice polo y catán y billoldo el día que me quieras alfredo le pera calos gardel ese recuerden que también muchos estos temas también fueron interpretados por el grupo en vivo hay recitales en vivo puede buscar en youtube caminito de coria peñalosa y j de dios filiberto el último café de estampón y castillo acá este es el único tema cantado por el oro franco en este álbum un tema como recuerda en este género musical que es el tango el último café a media luz carlos y se lenzi edgardo donato y adiós pampa mía de pelay canaro mariano mores los iracundos son los intérpretes muy bien esto salió en argentina recuerda la discografía oficial partiendo de este país hermano y de ahí también salió bueno también tenemos las ediciones tanto en bolivia bueno hemos visto en vídeos anteriores en el canal las etiquetas no tanto en bolivia salió no tanto los mismos temas no casi como todos los países se conservaron la relación de temas el y su cultura bueno el disco fue editado por laura y compañía luego tenemos la edición editada en eeuu bueno no diferencias que es la cara tuvo la foto es más nítida eso sí no es más nítida el arte todo claro que en la contraportada este fue ya a una foto ya casi blanco y negro bueno la relación de canciones y fue lanzado también en 1974 en nueva york impreso en eeuu luego tenemos las ediciones uruguayas en este caso una tonalidad azul oscuro y está un poco más claro no la diferencia es que uno es anaranjado y el otro la etiqueta es blanca no como vamos a apreciar aquí para que puedan darse una idea perdón a ver ajá la etiqueta blanca y en este caso salió la etiqueta anaranjada bien y el único país en la cual salió ya más adelante lo que refiere que salió en el año 1978 fue en ecuador menciona 1900 perdón fue 1979 en ecuador también habrá salido en su momento hoy luego salió esta edición que es una podemos decir una carátula netamente ecuatoriana muy bonita la foto también el arte no los seis iracunos ahí de cuclillas están ahí posando para la inmortalidad podemos ver ahí a cada uno de ellos y bueno es una única podemos decir una portada única editada en dicho país y bueno el arte muy bonito ya en la contraportada si se mantiene se mantiene todavía la misma foto el mismo orden de los temas y se agrega que fue ubicado por farisa a precio público 90 dice bueno ahí la moneda ecuatoriana es momento más 4% de impuestos bien así salió en ecuador entonces tenemos tanto en perú si no hay noticias que hayas se hayas haya salido editado sin embargo en otros países seguramente se dio a conocer y también salió en lo que es en disco compacto en la discografía completa volumen 9 en el año 2003 junto con el álbum que hemos visto también el año 1971 que son instrumentales y también salió en case no también la discografía completa volumen 9 puedes ver que salió en este formato de case no un bonito álbum los temas instrumentales en ellos fue podemos el último álbum instrumental del grupo eso sí también vale aclarar fue el último álbum instrumental ya que a partir de este año siguieron claro los temas instrumentales incluidos en los álbums que son cantados vienen 12 temas en lo cual veces hay uno o dos temas instrumentales característica que se dio hasta inicio de los años 80 muy bien entonces hemos recordado los temas del álbum tango joven agradecido por permanecer hasta aquí en el presente vídeo gracias por seguir siempre como mencionamos en esta onda y la cundomana gracias por seguir cultivando o mejor dicho escuchando estas inolvidables canciones que han quedado y quedarán siempre en el recuerdo inolvidable de cada uno de nosotros recuerda que la música es la huella que deja cada generación y los iracundos ha marcado y marcarán siempre un hito en nuestra vida muchas gracias por seguirnos en este recordar y será hasta la próxima muchas gracias nos vemos